Música Señores, un batallador en la República Dominicana de lo que pocas veces en estos momentos existe. Se trata de un abogado extraordinario, muy activo, polémico, y que ha sido conocido entre nosotros, un hombre de los medios de comunicación. Estamos abordando y recibiendo aquí en N Meridiano a Surún Hernández. Bienvenido, presidente del Colegio de Abogados por bastante tiempo, un hombre de la comunicación también, un hombre de estos medios. Bueno, primero, muchas gracias por esas inmerecidas palabras. Eso. Y me siento en mi casa, en un programa que traza la pauta en materia de opinión pública en la República Dominicana. Te iba a tu orden. Surún, yo me declaro un observador y un admirador suyo. Y en los días de la reforma a la Constitución, se presentaron algunas opiniones contrarias, pero en gran medida esto pasó prácticamente sin pena y gloria, pero tenemos una nueva reforma a la Constitución. Yo vi que usted, y Nacés Perdón, ahora recuerdo el nombre, y otra gente ha hecho referencia de que hubo violaciones a los temas constitucionales para la modificación. Vi que la gente de Fuerza del Pueblo también hicieron propuestas, pero en gran medida ese tema como que se silenció y una buena parte de la población lo ha asumido. ¿Cuál es la opinión que usted quiere evidenciar ante la nación sobre el tema de la reforma constitucional? Mira, no solamente Nacés Perdón, sino cualquier constitucionalista que se respete, pues está claro en un punto, porque lo que está a la vista no necesita espejuelos. Señores, si hay un hecho trascendental que desde el punto de vista institucional ha dejado el actual presidente Luis Abinader, es que ha destruido los candados que resguardaban la institucionalidad constitucional en la República Dominicana y los derechos fundamentales. Y esto ha acontecido porque la Constitución del 2010, ratificada en el 2015, pues tuvo la virtud de establecer determinados, para usar los términos de Palacio Nacional, candados que estaban contenidos en el artículo 272 en el capítulo de los procedimientos para la reforma constitucional que establecían que las modificaciones constitucionales trataban sobre derechos y garantías fundamentales cuando trataban el aspecto referente a la delimitación territorial y organización territorial en la República Dominicana, cuando trataban sobre el procedimiento contemplado para la reforma de la Constitución, cuando trataban respecto al régimen económico, pues evidentemente, aparte de la aprobación de la Asamblea Nacional Revisora, requerían para su validez la ratificación de la votación popular mediante un referendo en el cual deben participar el 30% y lo consagra la propia Carta Magna, ese artículo en el párrafo segundo, el 30% de los inscritos en el padrón electoral, teniendo que haber votado más de la mitad de ese 30% positivamente a esa reforma, sin lo cual no tiene validez alguna. Ese artículo está vigente desde el 2010. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional Revisora? Un crimen contra la institucionalidad y un golpe contra la voluntad popular. En primer lugar, modificó, tocó, limitó el derecho fundamental del pueblo a elegir y ser elegible porque redujo la cantidad de diputados. ¿En qué dirección? Bueno, lo voy a poner como ejemplo particular. En mi circunscripción, circunscripción 1 de la Santo Domingo Este, yo tenía la posibilidad de optar a diputado en 6 posiciones. Me la redujeron a 4. Evidentemente, no es lo mismo participar para ganar 6 posiciones que para ganar 4 posiciones. Eso cualquier inverbe, cualquier persona que no haya ido a la universidad, te va a decir, ciertamente, pero peor aún, redujo también el poder de esa masa poblacional que reside y que vota en esa circunscripción. Porque no es lo mismo que te representen 6 diputados al momento de aprobar el presupuesto nacional o aprobar determinadas disposiciones ilegales, leyes, que voten 4. No es lo mismo que me representen 4 que me representen 6. Pero esa reforma no se quedó ahí. En cuanto a los diputados, cometió un crimen mucho más grave. Por eso yo tengo la teoría de que nosotros moralmente y éticamente, muchos de los intelectuales, en materia jurídica, en sentido general, hasta económica, los que están pensando es dame lo mío. Y si tú le das una funda de cuarto, defienden lo indefendible. Esa reforma, aparte de eso, en su transitorio primero, cometió el crimen de obligar a la Junta Central Electoral a mantener la distribución de los diputados reducidos, los redujo, pero deben ser distribuidos de conformidad con el censo celebrado 18 años antes de las elecciones del 28. Oigan eso. ¿Ustedes tienen idea el impacto que eso va a tener, por ejemplo, para la provincia de Santo Domingo, que ha sido la que mayor ha tenido el crecimiento, un crecimiento exponencial en cuanto a su población? En el 28, la Junta tiene que celebrar, primero distribuir los diputados en función del censo de 2010, aunque como se juega con la ignorancia de la gente, y ellos entienden que la gente es bruta, que la gente no lee, evidentemente tú lees el transitorio y dices que tiene que celebrarse de conformidad como con el censo utilizado en las elecciones del 24. Haga usted la pregunta sencilla, ¿cuál fue el censo que se utilizó en el 24? El del 2010. Pero estamos hablando de que ahí no nos queda todo. Señores, esta gente tuvo el tupé de modificar la constitución para beneficio personal exclusivo del presidente de la república. ¿Cómo así? Si la información que se ha dado es que el presidente de la república se impone candado para no repetir más. ¿Qué candado lo ha puesto? Oye, incluyó un párrafo en el artículo 274 que permite la selección de los alcaldes y vicealcaldes en caso de vacío institucional en función de lo que diga el congreso que maneja el presidente de la república mediante una ley. Ya yo no soy el pueblo que elige al alcalde y vicealcaldes porque la constitución aprobada en el 2015 establecía en su artículo 201, párrafo segundo, parte, infine, que los alcaldes y vicealcaldes son electos por el pueblo. No había otra forma de elección de esos funcionarios. Esta reforma pretende establecer, óigame, no que es el congreso, no que es Juaniquito Pérez, no, que es una ley orgánica que va a aprobar el congreso nacional y si esa ley, y me voy a los extremos, que le quita el derecho soberano al pueblo de elegir a sus autoridades municipales, decide que es la junta de vecinos del ensanchenaco que elige a los alcaldes de todo el país, pues déjeme decirle que esa es la que elige al alcalde. Porque así es que establece la constitución. Y eso es el intento de resolver el tema de la viga. Pero claro, por eso te estoy diciendo que esa reforma fue con el objetivo fundamental de beneficiar al presidente de la república. Porque fue para eso. Pero como tienen todo el dinero del mundo, comprando gente, como lo hicieron en las elecciones, y es el idioma que ellos utilizan, la compra de voluntades y la mentira y la simulación, pues no se quedaron ahí. Entonces, ellos aprobaron un transitorio porque están conscientes que están tocando derechos fundamentales y no creen en el pueblo, porque ellos entienden que el pueblo se compra con pica pollo y con dinero. Dicen que aunque esa reforma constitucional toque derechos fundamentales, aprobaron un transitorio, transitorio sexto, lo pueden buscar, que dice textualmente lo siguiente. Las disposiciones relativas al artículo 272 del ACO, para su álides, requiere la aprobación mediante un referéndum. ¿Y ante qué entidad se pudiera acudir? Porque he escuchado la versión de que esta constitución pudiera ser enfrentada en el orden de inconstitucional. ante qué medio pudiera asumirse. Mira, estos señores, porque estamos frente a uno de los gobiernos más corruptos de toda la historia, aquí no hay un gobierno tan corrupto, quizá el de Baez, tuvo los niveles de corrupción que tuvo este, el de Lili también con el improvement. Pero ese no es el discurso del gobierno. Bueno, pero, oye, la corrupción en este gobierno está al pecho. Y trabaja sobre la base de la simulación. Ellos tratan de retorcer el discurso sobre la base de la inconstitucionalidad de la constitución, y ese no es el tema. Aquí no se está hablando de declarar inconstitucional la constitución. No, mi hermano. Simple y llanamente de lo que se trata es de declarar y establecer por la vía judicial que el procedimiento seguido para una reforma constitucional desde el punto de vista administrativo es nulo por violación de una, de un paso, de una etapa que era fundamental, como es el hecho de la aprobación y ratificación por el voto popular, por haber tocado aspectos que atañen derechos fundamentales, y por el hecho de que la Asamblea Nacional Revisora se atribuyó el poder, la facultad de suspender la constitución en cuanto al referéndum aprobatorio, porque hubo dos usurpaciones. Número uno, la usurpación de suspender la constitución que no la tenía el poder. Y en segundo lugar, de ratificar una constitución que no podía ratificar, que no es válida, porque requería el aspecto referente de un referéndum aprobatorio del voto popular. ¿Cuál tribunal pudiera conocer eso? El Tribunal Superior Administrativo, porque es un acto administrativo. ¿Tiene disposición usted para asumir esto? Hace 12 de mayo yo interpuse una acción de amparo. Nosotros en los próximos días estaremos depositando ya el recurso contencioso administrativo. Nosotros vamos a llegar a los últimos, aunque nos quedemos solos, porque ¿qué pasa con este país? tarde o temprano esta burbuja, este gobierno que vive en una especie de baninter grande, porque esto es un baninter repleto de deudas y vacío en cuanto a sustancia, y tarde o temprano va a explotar esta burbuja. Y cuando explote, yo quiero ver a la cara a la gente, porque te voy a poner un ejemplo. Cuando yo sea presidente de la República, tú vas a poner un ejemplo, yo siendo presidente de la República que voy a tener mayoría en el Congreso, en ambas cámaras, y yo voy a decidir inmediatamente anular el Tribunal Constitucional, anular el Poder Judicial, anular el derecho a la libertad de expresión y constituirme como rey soberano de la República Dominicana mediante una reforma constitucional. El artículo 272 establece que yo debo mandar eso a un referente a un aprobatorio, ¿cierto? Sí. Ah, pero yo voy a poner un transitorio igualito que este. ¿Ya? El mismo caso. Y lo suspende. Ya. Porque a mí me hierve, me indigna cuando yo veo a determinados comunicadores y determinados abogados comprados del gobierno, no que le puso candados, que candados, que candados de mi coche cuarto, los rompió todos. De la misma manera que tú modificaste la cláusula pétrea y de esa misma manera la puede modificar otro. Se lo rompe. Y otra cosa, ¿qué es una cláusula pétrea? De por Dios. No, una cláusula pétrea no es pétrea, pétrea, porque tú la llames pétrea, sino simple y llanamente porque su modificación requiere la aprobación de un referéndum o de un procedimiento con mayor rigor que el ordinario. Indudablemente es una exposición muy interesante. En estos días hemos tenido temas tan delicados como este tema de las municiones y se dice una cantidad de oficiales involucrados pero que no se publican los nombres. Se ha publicado a nivel internacional ya. Lo que uno tenía la presunción de que en Haití esas balas que estaban llegando eran de República Dominicana pero ya ha salido. ¿Cuál es tu opinión sobre el particular? Bueno, no solamente son balas, son armas de alto calibre que están siendo traficadas por una organización que opera a lo interno de la Policía Nacional y que tiene, está conformada por altos oficiales con mucho poder y por funcionarios con mucho poder, tal poder que tienen la potestad de robarse esas armas, sacarlas de los depósitos, de los inventarios de la Policía Nacional y llevarlas a través de todo el territorio nacional a través de la frontera cruzar Haití y llegar a donde va al BQ y donde va al BQ entregárselas y recibir millones y millones de dólares y traer libremente esos millones y millones de dólares en efectivo aquí. Esas son las armas parte de las cuales fueron encontradas por los cuerpos de seguridad haitianos que están siendo manejados y operados y ejecutados a través de los hombres de Kenia. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando hacen los operativos en los comandos donde operan esas bandas armadas encuentran estas municiones de la Policía de la Policía Nacional y es por eso que se descubre. No es porque digan que las autoridades están el Ministerio de Interior y Policía. No, no, no. Es impienamente por eso. Y lo peor del caso es que hay protección por parte del Ministerio de Interior y Policía y por parte de nuestras autoridades. que no ha habido una acción contundente ante un hecho tan grave como es el uso de esas armas para tumbar aviones en la vecina nación. Que va a pasar aquí. De la misma forma que lo hicieron allá lo van a hacer aquí en República Dominicana esas bandas que están aquí invadiendo este país. ¿Por qué tan contundente su opinión? Porque estamos hablando de terrorismo internacional y de lavado de activos y casi tumbaron aviones allá en el aeropuerto. ¿Te parece que no es grave? ¿Y esas bandas que están aquí lo van a hacer lo mismo? O sea que están aquí presentes. Totalmente las bandas haitianas están aquí. Vamos a ver las manifestaciones porque estamos jugando con eso. Y ahí vemos Farideh Raful que nunca habló y la vemos a ella. ¿Eso le va a decir si usted dice que aquí hay tolerancia porque si ella está diciendo que presentó las acusaciones? ¿Qué acusaciones presentó ella? ¿A quiénes señaló? ¿A quiénes estableció? Farideh Raful es una de las personas que más apoya la destrucción de la nacionalidad a través de la invasión haitiana? Eso es lo que pasa. Surum de verdad que contigo hablar con usted son temas tan interesantes tan profundos pero tenemos que ir. Así que vamos a tener pendiente para otros momentos el tema de los alquileres una serie de temas que usted tiene de puntos de vista duros, difíciles pero será en otra oportunidad. Bueno, que el Señor los bendiga y nada, un honor de corazón estar aquí. Mañana en N Meridiano al mediodía. Buenas tardes. Ok. Gracias. Gracias. ¡Gracias!